Quienero compadre, mira, escuchando el tema del IJAPO que encontré aquí en el YouTube me doy cuenta que ellos están tocando una quena diferente a la quena regular que tocamos que es la quena en Sol, ¿cierto? Ellos están tocando una quena en Fa, afinada en el tono Fa entonces una quena que es un poquito más larga, un poquito más grave si la puedes ver, esta es la quena en Sol, esta es la quena en Fa entonces, por eso tiene ese sabor, esa canción tiene el sonido ronquito de la quena que está en este tono amigos, esta quena me la hizo un amigo de aquí de Utah se llama Elias Pérez, me la hizo este año porque la que yo tenía me la robaron entonces él amablemente me hizo esta que me faltaba entonces, mi viejo, la primera parte que es el tema, ¿cierto? es ella así esa es la primera parte, ¿cierto? esa es la primera parte, ¿cierto? después tenemos tenemos esa es la segunda parte después, al final sigue eso sería mi negro entonces vamos a verlo con música a ver cómo nos sale y queremos podemos ser civil la victoria buena y queremos vamos vamos Tu día, tu día Si queremos Podemos comentar Si queremos Si queremos Podemos transformar Este presente Si queremos Sobre morir La luna futura Esa sería la tercera parte Esa sería la tercera parte Entonces mi amigo Creo que algo faltó Faltó eso, perdóname Me faltó ese tonito Entonces mi amigo Quenero Disculpame, pero es una Quenero en Fa Y ojalá que tengas acceso a una Y tengas alivio en tocar Ese tema con esto, porque Se te ha dificultado porque no es En ese tono, mi viejo lindo Así que aquí la tienes Si queremos para Quenero de Perú